Pero si hablamos de relaciones, no podemos dejar de tocar también la relación que en algún momento hubo con Pablo, que veíamos tan buena vibra en muchos momentos dentro de la casa y que de repente los vimos como discutieron y nos sorprendió de Pablo que se pusiera así contigo. Al tú por tú. Nos sorprendió muchísimo. Nosotros lo vimos de una manera. Vamos a mostrarte cómo lo vimos nosotros. Cállese la boca. No hables de la gente así. Yo hablo como se me da la gana, que eso no es tu problema. A mí me respetas. Tú me faltaste al respeto a mí el día de las uvas. Cuida con lo que dices y cuida con lo que te inventas en tu mente que inventa historias que no existen. ¿Hablarte mal de qué? De Verónica, de las pestes de ella. ¿De qué estás hablando? Ahí está todo grabado. Claro que no. Hablas mal de Gigi, hablas mal de Verónica. ¿De qué hablé mal? ¿De que está enamorada de ti y no te das cuenta? Estuvo muy bueno. Ay, Alicia, nosotros nos tocábamos tú. Aquí, mira, sí. Mira, estábamos lavadero. Estuvo de serie. Buenísimo. ¿A ti te dolió algo de lo que te dijo Pablo? No, no me dolió nada. No, porque mira, Pablo, yo adoro a Pablo. Muy bien. Pablo y yo tenemos una amistad y una relación que nada ni nadie la va a romper. Es una amistad de más de 25 años. Fuimos pareja hace 17. Fuimos novios muy bonitos. Fue una relación muy linda de esa relación. Su mamá te trató con un inmenso cariño cuando fue a la casa. Quería que volvieras con ellos. Era casi como vuelvan otra vez. Sí, porque... Muy lindo. Tú sabes, nunca te ha pasado de que tienes de repente un novio y esa relación no va para más. Pero, o sea, ¿te duele más perder a la familia del novio que al novio? Sí. Pues algo me pasó así con Pablo. Yo a tu familia la amo, la quiero, la respeto. Son gente buena, gente decente. Su mamá es una reina. Entonces, de repente me dio mucho coraje, no por Pablo, sino sí me dio coraje que a Pablo le envenenaran la cabeza en mi contra. Eso fue lo que me dio rabia y no con él. Porque eso después ya lo hablamos y nos queremos muchísimo. Sino que... Y ya yo me enojé, fueron con ellas, con las personas que le estaban envenenando la cabeza a Pablo en contra mía. Pero no, eso... El rencor lo único que hace es envenenarte y engorda. Sí, ay, no, y no queremos...